Hey, hey, oye, queremos invitaros para que podáis participar en el proyecto de crowdfunding de las canciones tontas por Salvatrasto y las patatas fritas, menuda banda, para que podáis disfrutar de nuestras locuras y chalauras ¡Puedes ser topeguay, eh! En el fondo del mar no existen los leones, en el fondo del mar no existen los leones, en el fondo del mar no existen los leones ¡Sólo los leones del mar! En el fondo del mar no existen los caballos, en el fondo del mar no existen los caballos En el fondo del mar no existen los caballos ¡Sólo los caballos del mar! Y hoy por la mañana desperté ¡Sí! Y con mi hija mamá me tiré ¡Sí! ¡Sí! En el fondo del mar! ¡Uh! 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 ¡Vamos!